¡Gracias! vamos mis capitanos no que no, aquí estamos como si pudiéramos seguridad pero el 777 soy como el ventana y lo buscaban a él a él lo andaban buscando y él estaba a la parte del teniente entonces ahí estábamos y le estaban diciendo el 777 y también viene a él y dice el 777 el 777 que dijo que no está para cual parque ya saludos saludos para todos los seguidores donde quiera que se encuentre es una felicidad un gusto pues no pensaban verme así como estoy ahora que aquí es así como que si fuera lo digital me están viendo ahí estábamos chato suerte como dicen que dijo chato no que no, acá en calle no hay derecho a volar joven gracias